¡Suscríbete al canal! Bueno, les comparto que este conjuntito lo armamos en lo que fue Bodega Horrera y nos salió aproximadamente en $210 pesos y lo compramos con la beca que le dan en su escuela a Hillary. Se lo lavé y la verdad, para el día de su cumpleaños que fue en este día, estaba bien contentota. Hola, bienvenidos una vez más al canal. Aquí les presentamos lo que es una pista, pero ya ni siquiera se ve. Viene así. Mi primo, su tío, pues le acaba de adelantar su cumpleaños. Y pues aquí está la pista, ahorita la vamos a armar. Aquí vienen unas cosas. El cultivo, aquí viene el cultivo como para armar la pista. Exacto. Ahorita vamos a ir armándola a ver qué tal nos queda. Aquí viene más o menos así como debe de quedar, me imagino. Ah, no, lo puse al revés. No sé cuál sea, pero me imagino, creo que es esta o así. Ah, ya entendí. Son las formas en cómo las puedes poner. Vamos a ver cómo vamos a armar esta cosa. Pero de qué queda, queda. Sí. Pues bueno, así era como le tenías que hacer para... Como para mejor... Mejor Hillary que yo. Entonces vamos a poner todas estas. Bueno, aquí ya tenemos estas dos partes. Bueno, yo ya armé esta. No, no armo esta. Entonces estos cositos se tienen que desprender y luego los metes así. Así. Lo tienes que hacer con fuerza para que pueda entrar así. Bueno, miren, aquí ya hay que dar las otras partes. Le faltaban estas. Y ahora solo nos faltan estas otras piezas. Aquí mi mamá ya me está ayudando. La armamos bien larga. Ay, de veras, les voy a platicar que he estado pidiendo comida por varias aplicaciones. Pero siempre como que, no sé, me llegan los descuentos al correo. Ya les voy a enseñar cómo utilizar las aplicaciones. Bueno, por ejemplo, esto. Ahorita se los voy a mostrar. Y pues esto me salió en 40 pesos. Sería, es este, McDonald's. Vamos a abrir con las tijeras, pues para más rápido. Pero viene bien sellado, eh. O sea, hasta eso viene, yo siento que bien. Pues por aquí tenemos una McChicken de McPolyon. Pues la verdad estuvo súper bien por 40 pesotes. Y esta que es una Big Mac. No sé cuál vaya a querer la pequeña, pero bueno. Son esas dos. Y pues aquí extraen sus condimentos y unas servilletitas. Y me tardaron como 40 minutos en entregarme. Pero porque pues digamos que el McDonald's está un poquito lejitos. Pues provechito si es que van a comer, cenar, desayunar, almorzar. Nosotros vamos a comer una rica y deliciosa hamburguesa. Eso. Mmm. Mmm. Está bueno. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar así el video. Pues rellenando todo, cambiando todo de lugar. Vamos a meter este garrafón, que es el garrafón nuevo. Y este vacío, pues lo voy a echar aquí abajo. Este huevito lo voy a lavar. Y la verdad, tardo millones de años en organizar la cocina. Lo bonito es voltear y ver que todo está organizado. Es una paz increíble. Estoy haciendo videítos para igual yo animarme a hacer las cosas. Y pues que ustedes estén por aquí. Vamos a secar este huevo. Ahora lo voy a acomodar aquí. Este café me hizo favor de traérmelo mi hermano. Este café gourmet colombiano. Es soluble, pero está súper rico. Se los recomiendo. Y bueno, como les he compartido en los videos anteriores, a mí me encanta usar estos topercillos frascos de vidrio. Y este, pues era de la mayonesa, puse mis galletas, era de Nescafé, puse mi chocolate de fresa. Y aquí voy a echar leche de polvo. Sila, ¿me puedes traer las tijeras, por favor? Semanas anteriores se me han hecho bien, bien complicadas. Pero les voy a decir que estos últimos días he disfrutado tanto hacer limpieza y tratar de tener limpia mi casa. Yo creo que eso es una terapia que a todo mundo nos funciona. Y ahora que veo así limpiecita mi casa, pues me dan más ganas todavía de limpiar, de tener todo organizado a la mano y sobre todo limpio. Últimamente esto de rellenar se me ha hecho un vicio. Ahora voy a limpiar todo esto que son, pues unos sucos, un té, unas gelatinas, unos flanes, unas sopas, para poderlas guardar. Estas de la Moderna son integral y la verdad están bien sabrosos. Bueno, yo los hago así como sopita aguada, pero pues igual si los quieren hacer así con crema, también los hago con crema, pero están súper geniales y son tés que te venden por 20 pesos ahí en la bodega horrera. Se me está haciendo vicio comprar cosas integrales. Ahora voy a usar este topercito que anterior era de la miel y le voy a echar toda la sal. Esta gelatina de fresa la voy a apartar para hacerla en un ratito. Y aquí voy a vaciar mi harina para mis hot cakes. Y estas gelatinas que ya no caben las voy a echar aquí. Y en este toper voy a acomodar todos estos topercitos que tengo aquí. Aquí le voy a preparar leche a Hillary y aquí me voy a preparar leche yo. Ordeñando la vaca. Yo la verdad le pongo poquitito de chocolate, así como pintadito, porque no me encanta que tome tanto chocolate. Bueno, al menos de polvo no. Me gusta más que coma de barra. Y pues aquí hay pan del que sobró de ayer, porque Hillary se comió nada más un pedazo. Y aquí también, y solamente mordisquea. Así es que esto es lo que nos vamos a estar comiendo ahorita. También voy a meter estas barritas de chocolate que yo compro este de Don Gustavo, porque no sale tan caro. Hillary está escogiendo su mantel de Mimi. Ahorita acaba de pasar mi gato corriendo y por eso se movió el tripire. Y pues también voy a comenzar a calentar mi sopita. Y bueno, Hillary ya sabe que antes de tomar lo que tengo aquí en la jarra anaranjada verde, es este agua de naranja que nos sobró de ayer y la horta la vamos a complementar para el desayuno. Pero ya sabe que primero debe de tomar agua simple, así es que aquí está tomando su agua simple. Ahorita le voy a echar crema para su sopita, también a la mía. Hillary se come la cuchara. Le vamos a echar un poquito de quesito que tengo aquí, que me sobró. Y aquí tengo el arroz, lo voy a poner a calentar. Pues ya está el arrocito. Nos falta que Hillary se acabe su sopita. Aquí le vamos a poner una lata de atún al arrocito para complementar. Yo también tomo agüita antes de tomar... A ver, miren aquí ya me la acabé, ya no hay más. ¡Ay, qué rico! Y ahora le voy a echar un poquitito de chiles chipotles a mi sopa. Hillary ya se acabó su agua, así es que vamos a servir de esta de naranjita. Agua divertida. Hillary ya no quiso sopa, pero no importa porque todos nos van a comer atuncito. A mí me encanta el atún. Sale. Una de las dos nos entró el pan. Lo vamos a volver a guardar. Bueno, mientras lavo los trastes voy a poner lo que es agua para hacer la gelatina. Ese sonido que se escucha de fondo es mi refrigerador que ya está súper viejito. Ya se hizo la gelatina y ahora la voy a vaciar. Ya está más o menos tibia. Voy a esperar a que se enfríe bien. Gelatinas, así es que ya las voy a meter. En estas últimas semanas, como voy comprando las cosas, las voy acomodando y la verdad se me ha hecho mucho más fácil todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que lo compartan, que se suscriban, que le den like y que me dejen un bonito comentario. Muchas gracias por ver.